a ver aquí hay bolitas por acá y que entonces con lo mío no era de nadie como tú te llamas por esta suéltelo por esta menor por esta menor se andan agresivos ya me va a dañar la UCI mía a dañar la UCI mía voy para acá a tirar bolita hoy sí hoy sí para hoy sí se le están saliendo así la bolita lo que yo estoy pensando es que le digo yo ahí loco mío que cuento le meto yo ahí loco mío loco mío yo a cruzado voy a su casa la UCI la dejó en la marquesina su papá vino la cogió y la partió y si me pregunté como te sabe que fue que la rompió ahí que yo le voy a decir no yo voy a agarrar y mejor le voy a decir míre loco mío yo iba para su casa y yo iba así y su papá vino y me dijo y que dame la UCI y se la dio como yo y se la rompió y yo le dijo caray usted no 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 yo me voy a ya yo sé lo que le voy a decir hoy sí lo comen yo la UCI se me ha perdido en mi casa vamos para su casa a ver conmigo con fle no y si llegamos allá y el papá lo ve yo ve acá entonces esa pistola era tuya ahí me quedo yo sin amigos sin la confianza y sin el conflé con leche que cuento le meto porque ahora le quita la mira no no me voy ya no 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 5 y lo que yo andaba buscando que era bolita pero eso ahora te voy a decir algo si tú no quieres tres bolitas o cinco bolitas o me da la bolita o todos los cinco bolitas o pero ya está bien pues date rápido suéltame todo el tuyo ya cuidado cuidado estoy viendo como como con un divareo ahí raro no está bien ya son tuyas y de quienes son tuyas esa es la buena esa es la buena esa es la buena esa es la buena parece sí porque tú hablas tanto o es loco loco por loco yo tengo tu bolita eh ¿tú no tienes una UCI loco por ahí? si yo tengo una te paso te paso a ver este claro me voy loco me tengo que ir entonces cuidado ya le quito todas las bolitas y yo cortándola antes en el final loco me decían que loco te asustado yo soy el primero pues si acaso espérate plantelo plantelo ahora como que se las juegan los galones pues ya yo no le di nada eso no iba muy bien nada esto brinco loco no me voy a ir ahí nada vamos allá con cucharita ten cuidado sin cucharita con cucharita ven ten cuidado bebe bebe no hice nada loco deja esa trampolsería oíste te me estoy pillando ya cuidado que me estoy pillando ya cuidado me lo voy a dar a cuánto vamos a uno de diez si tu quieres vamos cuidado loco ya tu sabes tra uno de diez pero ya tu sabes y soy primero lo dije porca yo me lo voy a ir mira el último voy vamos a lo de ahí va que te quito los tazos va que te quito los tazos déjame ser primero va que te quito los tazos dale 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 de cuánto de diez de diez ah pero mire quien es que está jugando de diez de diez de diez de diez yo te voy a decir ahora que tu no andas con peñones como tu andabas con dos peñones ahorita yo te voy a mangay ahora espérate a que juguemos de treinta tú y yo te quito los tazos esos diez tazos ahí no hay un treinta ahí hay vente no hay nada bueno hay uno uno papá ahí fue muy calladito todito parense espérate a la pared rápido espérate a la pared pero policía allá va a poner así yo no soy policiano yo soy atentivo venga echame para acá donde va a guardar los tazos suelta los tazos es un cachazo cuidadito que me mueven ahí cuidadito qué qué de qué tú quieres ver no no tú andabas con dos peñones los otros días y que tú sí y que mi mamá te no no oye y el otro periquito que ni era él era tú que andabas con peñones mas tú estás hablando saco de gímeras pues tú andabas con dos peñones los otros días abrame mucho a mí y va a ver a mí ¿eh? 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 que me hiciste lo que no está ya ahí malo loco si ya tenia dos peñones oye ¿tú tenias dos peñones? ¿qué? si ya tenia dos peñones era loco tú no escuchaste bien ah pues yo escuché mal de ahora pa'lante voy a andar con dos peñones pues ya se loco me dejé de quitar los tazos todavía yo me voy a ir déjame ver déjame ver pues no te lo quito a ti no yo lo tenía así con la mano y a mí me lo quito a un ave yo vi yo estaba así y vi que los dos peñones a ti una vez yo dije ya ahí tenés la UCI ya ha pisado se vuelve muchísimo de ahora pa'lante yo voy a andar con dos peñones ¿qué yo voy a hacer ahora? esos tazos se recuerdan que es hora del primo mío y yo estaba jugando contigo porque yo te vi que tú estás de día y de día ahí después yo dije loco frenó y le dije ya ¿qué yo le voy a decir el primo mío? no se sabe lo que van a ir pero tú me puedes ir totazo yo te doy uno dale dale tengo uno, tengo uno ahí no, después te lo coja loco para mí gracias loco porque después si yo no voy a mi casa el primo mío si yo no voy a mi casa el primo mío me voy a decir esto ya tú sabes tengo hablamos mañana voy a irme a bien para hablar hey 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 tú y yo tenemos que hablar párateme ahí ven acá John tenemos serios problemas tú y yo por eso que te gusta andar mucho con el amiguito tuyo tú estás el rifle ese que viene comerse aquí que tú sin querer un ratón aquí en la casa cuando yo te compré pistola bolita a ti para tu andar con pistola bolita en la calle yo si usted está viendo que fui yo pero él vino y él me dijo que esa pistola bolita era tuya él me dijo a mí que esa pistola bolita era tuya y de quién es esa pistola entonces porque él la trajo él viene a traerte la pistola bolita John a ti no no esa pistola no es mía y de quién es esa pistola entonces porque mi dios yo estaba a rompirlas de barate pero me acuerdo que tú te fuiste ahora te voy a matar que tú haces blanote por ahí que la puesta por ahí que vi un pajarito por ahí y le iba a tirar una piedra mi caramé para visitar ahí un pajarito verdad o el pajarito tú y yo te vamos ahora vamos y donde Raifi vamos y donde Raifi ahora pero pues porque de quién era la pistola que 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 de quién era la pistola para que él diga de quién era la pistola para que te prepares tu fiesta vamos dale adelante dale adelante dale adelante que tú va a ver agua allá vamos tú te desahogas ya hablando hoy dale adelante vamos a ver si los pajaritos cantan hoy mira ahora el papá del loco mío rompió las pistolas de él a mí no me olvidáis que todos son unos traicioneros porque fue los nebios que me traicionaron ahora sí de verdad la pistola mía rompía y la de él lo comió también porque ahí la de caramba oye es que no son pistolas estoy lejos de usted ya lo dije no iba a decirles mentiras porque hoy hoy no sabe cómo cantan los pajaritos en la tierra en la tierra ven que les voy a echar tierra ustedes dos les voy a echar tierra y arena vamos camina camina adelante que llévame para andar amigo tuyo llévame que me llevo a andar amigo tuyo y camina adelante vamos camina su mira ahora cómo me lo voy a arreglar ahí lo mío mi pistola favorita mi pistola es un peligro muchachos es un peligro pero ven acá ven 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 explícame explícame bien la pistola que tú la que yo debaté ayer la que yo de fifa rey que la devolví como una tripa de pollo ponte mi mimito ven ponte mi mimito la pistola que tú fuiste a la casa yo te quiero la pistola yo te quiero la pistola de quien era habla para que él vea aquí delante para que tú le quieras pero que me hable la pistola yo le dije que iba a llevársela a un amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del loco mío del otro amigo de nosotros cuando tú me dijiste a mí no me está hablando de cosas que no son me dijiste a mí que esa pistola del hijo de usted me dijiste así fue cómo fue que tú me dijiste entonces loco mío yo le dije a esta parte de usted ayer diga esa pistola y me preguntó esa pistola es de un amigo del otro amigo de nosotros del otro amigo de nosotros el otro amigo del amigo de nosotros el otro 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 amigo no sabe eso ni esa 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 se la estoy yo arreglando a un muchacho que me está dando 200 para nosotros con mi conflicto ahhh mira lo que voy a decir usted mira ok pero como quiera usted tiene todo sabe mire mami dígale dígale el dueño de la pistola que se la desbarate de bien desbarate y que haga lo que quiere y que le de su gana te estoy diciendo y con mi hijo no temes un tema ok es la que se está comentando la comida en la casa es la que se está comentando la comida en la casa es la que se está comentando la comida en la casa mire lo que yo gane tú ganaste mira 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 yo no soy un muchacho tú te vas a tener que arreglar tu pistola a mí no me importa dice tu papá y tu mamá así que te vas a quedar con tu tuyo y a ti te voy a poner ¿tigo en qué yo te voy a poner a ti? un curso arreglar celulares a ti te gusta el que está tornillo tú vas a arreglar celulares vas a arreglar computadora vas a arreglar licuadora vas a arreglar abanico vas a arreglar de todo que está en el tornillo menos pistola que es usted con su pistola así que con mi hijo no los quiero ver más juntos yo así que mírame le digo algo camine para la casa 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 vaya para allá que se vaya para la casa vaya para la casa vaya para la casa vaya mírame mírame deseo a ti mi primera vez que te vea andando por hijo mío si lo veo junto si lo veo junto voy a hablar con tu papá tu mamá tu abuelita tu viceabuelo y tu viceabuelo como se llama ¿me entiendes? así que mira no me hables más así que de ahora para adelante no los quiero ver más juntos con mi hijo porque tu eres una mala influencia para mi yo estoy montado tu eres una mala influencia para mi hijo así que quédese usted hermano en su pistola no los quiero ver más juntos así que de ahora adelante cruz y raya si no ya tu sabes lo que te espera oíste a mí no me voy a poner el dedo tampoco respete usted es un muchacho y no me darse la voz y no me hablo a mí cállese la boca que es lo que usted quiere hablar conmigo ya usted sabe no lo quiero junto con Dios mío y ya usted tiene que dar una explicación a mí charlatán mala influencia ¿puedo llorar? ya que ya dañó la vainilla y yo comí pero eso sí que va a rendir completo a mí no me llame que haga lo que quiera pues ven acá oh ahí viene papi ay 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 sigue que se ha visto el de mí pues ven acá yo yo dejé este fuera para la casa tú eres para la luz tú eres guachimán ahora que tú quieras trabajar con guachimán papi pero esperándolo y a mí no me esperes vayas para la casa que mañana voy a poner una instalación de cámara alta definición ultracar universal eteral vete para la casa vete para la casa vete para la casa ya te iba a cortar como soy vete para la casa muchachos vete para la casa que vete para la casa que no los quiero ver juntos con esa mala influencia ese muchacho su santísimo está bueno que me pase a mí a mí me lo dijeron y yo no lo creía pero yo no lo creo muy bien porque me dicen una cosa y otra cosa porque lo voy a tener bajo cámara otra definición ultracar universal eteral para que para yo ver todo o si tengo que poner unos GPS en esos cabellos ahí en medio de la cabeza le voy a poner unos GPS tú verás déjame llegar a un poco unos cuartos ahora su santísimo espero que se vaya para la casa mala influencia me iba a decir a ustedes que si yo me iba a volver a comer con flex no vuelvo a su casa no vuelvo a su casa se lo dije yo tengo un motor voy a seguir ahí mando mi UCI me va a hacer falta y con flex falta, falta, falta voy a llamar ahí loco mío lo voy a llamar, lo voy a llamar y el teléfono voy a llamar ahí loco mío para decirle que es que vamos a ir porque ya se verá que estamos bobos amén ¿dónde está yo mi UCI? te lo voy a partir con este puño para que yo traje yo soy tigre y le hago así pipi plum en la frente yo quiero que tú me mandes una copa de tu UCI lo que sea lo que sea que tú tengas que lo que hermanito tú viste allí que nos quitaron los tazos ayúdí a Raif y mañana lo voy a salir a buscar yo y tú me lo trajo tú me diste te lo voy a volver otra vez porque mañana yo vengo a ver con toda la UCI del mundo con bolita de todo a darle bolitazo yo le dije a tío como mandará ah pues tú le dijiste ya o tú sale conmigo mañana que eso lo vamos darle bolitazo un reguero bolitazo nos lo veamos fun fun lo vamos ya tú sabes ay más de bien oíste ven